Ya gente, ronda del octavo, bomba de tiempo Empieza OG 3, 2, 1, tiempo Sigue, sigue, sigue Son 30 Sigo concha de tu vida Tení una para que la pienses No para que respondas Tanto te afectó las pepas ¿Qué pasó mi amigo? Allá arriba, estaba bien Ahora está mal en el colectivo Yo no te quiero cuidar hasta que llegues A la firma de tu casa Te quiero llevar bien, por favor no te pegues No te pegues Tiene contenta, se habla de las pepas Mano, pero 40 ¿Qué pasa? Este no lo comprende, me habla de ese flow Pero él ni lo entiende Sé que dicen que es bueno Pero nunca le da La cantidad que me promete Mano, no hay na Dicen que tenemos bueno Pero no lo demuestra Loco, tú eres chamo Oye, ¿dónde estás? Última Dime, maná, ¿qué pasa? 4 por 4 Y lo hacemos en la plaza Yo no grito porque mi grito Necesita ser solamente para el marido Cambio Pa' gritar tienes que tener mucho estilo Muchos drelos Pero muy pocos drilos Muy poco lo que comentas Y palabras con filo Y que te coste Soy la coste El mejor del cocodrilo El mejor del cocodrilo Me dice cómo se engaña En realidad A mí me da pena Este me si cae en la cocina Mano, te voy a lanzar La pala sin fin de la buena De la buena Yo no quiero jalar esa mierda Pa' eso tengo un pollo de cena Un pollo de cena Mano, pero es tu gastritis El pollo es tu problema Tiempo 3, 2, 1 Se quedó allí Una plaza para mi hermano